Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tomalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado No te lo quites, no Es recuerdo de nuestro amor Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entre cortados suspiro y suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevarme un anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entre cortados suspiro y suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras un anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Soy el hombre que te adoro